Y en este enorme resumen de hoy, veremos todas las emociones de la Champions. River cambió el escudo por esto, la maldición para Oscar Romero en Boca, todos los detalles de la fecha argentina y mucho más. Buen día para todos, mi nombre es Cuaco y bienvenidos a esta enorme dosis de hoy en la que vamos a disfrutar la segunda semana de los octavos de Champions, que hoy nos abrieron la puerta con interesantes duelos, pero parece que no tantos como los que están pasando en nuestro fútbol argentino. En medio de la maldición que sonó en Boca y sobre todo de todas las repercusiones que trajo el nuevo escudo de River, por una razón particular, quería contarte que bueno, abrimos un tercer canal, además de este, las crónicas, de Ilógico, el canal de los vlogs, abrimos las crónicas de Cuaco 2.0, en donde vamos a estar subiendo varios shorts, esos videos que son un poco más cortos, reaccionando a jugadas o informando alguna noticia, más que nada será un lugar para que debatamos en menos tiempo. Así que cualquier cosa te dejo el link en la descripción, en el comentario fijado, así te suscribís y te sumás también ahí a agrandar esta comunidad. Gracias como siempre por tu aguante y a los nuevos que se siguen suscribiendo, mi nombre es Cuaco y vamos a meternos de lleno en este gran resumen de hoy. Y este enorme viaje nos recibe con interesantes curiosidades, como este en África, en donde el continente organizó un torneo con las mejores escuelas del mundo, con la única condición que tengan menos de 16 años. Lo gracioso sería que el campeón fue el Congo, con este equipo parece que de profesores más que de alumnos. Es que mirá la diferencia con respecto al equipo de Senegal, al que los golearon en la final. ¿Y vos qué pensás? ¿Le ves cara de 16? Aún así, el que ya no pudo pilotearla más fue James Rodríguez, que a menos de 5 meses de llegar al fútbol de Qatar, ya confesó que se quiere ir, pero sorpresivamente a Estados Unidos. ¿Y será este el futuro de James? ¿O a vos te gustaría verlo en Europa de nuevo? Y lo que no gustó tanto fueron las palabras de Berratti criticando al árbitro, acusado como el culpable de la derrota del PSG ante el Nantes. Unas fuertes declaraciones por las que la federación lo citó a declarar, pudiendo recibir hasta 5 fechas de sanción por sus cuestionamientos. Habrá que ver en qué termina esta multa, al para mí motor principal que tiene en el medio, un pochettino, que por su lado apareció otra vez en la lista para llegar al Manchester United en julio, y sorpresivamente también en el Real Madrid, considerando que podría revolucionar el vestuario. ¿Pero es el indicado? ¿A vos te gustaría verlo a Poch en el Madrid? ¿Crees que es un buen DT? Y en medio el Arsenal sondearía a Lautaro Martínez para llevárselo a la Premier en julio, ofreciéndole un salario tres veces más alto del que cobre en Inter. A nosotros nos llegaba el momento de ponernos el mejor traje para recibir una nueva jornada de Champions, vivida por OneFootball, la aplicación que nos llevó primero a Inglaterra, porque el vigente campeón Chelsea, después de salir segundo en su grupo por detrás de la Juve, defendía el título en Stamford Bridge, ante Lille, el último campeón de la liga francesa que logró clasificar primero en el peleado grupo en el que quedaría fuera el Sevilla. Un interesante duelo en donde los campeones del mundo, sin querer sorpresas, arrancaría jugando como una final, encontrándole enorme triunfo por los goles de Havertz de cabeza y por la notable corrida de Kanté, que rompió todas las líneas con la lanza bajo los pies para filtrársela al efectivo Poublisic, y así clavaría el 2-0 final para encarar la vuelta con un pie adentro de los cuartos. ¿Y vos pensás que ya está sentenciada esta serie? Y para cerrar en paralelo, el partidazo de la fecha, parecía llegar en España porque el Villarreal, segundo en su grupo por detrás del United, abría las puertas de su estadio para enfrentarse a la Juventus, el líder del grupo H, que por su lado llegaba con la sensible baja de Paulo Dybala, por unas molestias que le impiden llegar bien, en medio de todo lo que se habla sobre su futuro, al estar a cuatro meses de quedar libre. Una ausente renovación que en problemas, volvió a atraer la mirada del Barcelona, que ya sondearía la joya, para intentar seducirlo a que llegue libre en julio. Por ahora Dybala tiene en la mesa ofertas del Inter, Milan, Tottenham, Liverpool, Arsenal y Atlético Madrid. ¿Y a dónde le iría mejor? ¿Sería para vos un buen refuerzo para el Barça? ¿O a dónde te gustaría que llegue? Y en paralelo a esta posible salida, desde Italia se conoció que la Juve, buscando renovar su defensa por las edades de Bonucci y Chiellini, anotaría el nombre de Martínez IV, como un posible candidato a seguir, aprovechando la buena relación que mantienen con la Fiorentina. ¿Y se dará también este salto? Igual, entre tantos rumores, saltemos mejor nosotros ahora con este partido. Y abría inesperadamente a los 30 segundos por la presión italiana y el notable pase de Danilo a un inspirado Blachovic, que en su debut internacional sin presión controló y sacó esta sorpresiva media vuelta para poner el primero. Sin embargo, la Juve se conformaría y el submarino no se hundió y con la garra de siempre encontraría el empate en la segunda parte por este enorme pase de Capué y mejor definición de parejo, sentenciando el 1-1 definitivo, dejando abierto todo ahora para la vuelta. ¿Y vos quién crees que pasará acá? Y como más importante, ¿cuánto pensás que saldrá mañana Atlético Madrid-Manchester United? Y gracias a OneFootball, como siempre, por ser parte de este resumen con el minuto a minuto de cada encuentro y brindarnos todos estos datos, estadísticas, tablas, resultados y un sinfín de noticias para no perdernos de nada. Descárgatela ahora mismo de manera totalmente gratuita del link en la descripción o escaneando el código QR en pantalla. Y del infaltable OneFootball, nosotros pisamos ahora nuestro infaltable continente, que arrancó muy caldeado en México para el rayado que producto de sus malos resultados, los hinchas fueron a exigirles más reacción al plantel que darían la cara por los argentinos Esteban Andrada y Maximeza. Y con tanta calentura, la bronca seguiría en Ecuador por Deportivo Cuenca, que por lesiones y coronavirus tuvo que salir a la cancha con 7 jugadores a enfrentarse contra el Guayaquil City, que le clavó rápidamente dos goles muy festejados en un tono burlón por el que el Cuenca fingió una lesión para suspender todo por falta de jugadores. Y de chicanas, los hinchas de Juniors no se quedaron atrás y se burlaron del América Cali, tirando varios globos a la cancha con una sábana simulando un fantasma de la B. Por su reciente descenso, reaccionando con furia como Barbosa, el defensor ex independiente y defensa, que así se puso contra Paiva en el fútbol paraguayo, acusando que el jugador de Olimpia lo insultó racistamente, generando una fuerte agresión que estaría dispuesto a hacerla de nuevo. A pesar que Paiva comunicó que nunca le dijo nada, ¿y quién dirá acá la verdad? Y entre tantas burlas y peleas en medio Mauro Zárate, en su debut con el Juventud desinventó este golazo a pura potencia para empezar a ganarse los elogios de su club, en Argentina aparecería el Kun Agüero con Teyze, metiendo una certera confirmación con respecto al Mundial. ¿Ves a alguien mejor que nosotros para el Mundial? Obviamente lo mismo de siempre, ¿no? Alemania, Francia, España, pero creo que hoy Argentina está mucho más confiada que antes, así que cuidado. ¿Y vos cómo lo ves? ¿Quiénes son tus tres candidatos a ganar este Mundial? ¿Y estás de acuerdo con el Kun? Y con tanto debate, mientras aprovechas para dejar tu opinión en la caja de comentarios, o si no, para suscribirte a este canal, en el que vivimos lo mejor del fútbol con videos todos los días, a nosotros nos tocaba el momento especial de meternos a nuestro fútbol argentino, que nos viene emocionando resumen a resumen con una jornada en la que en medio estudiante sigue mejorando su cancha con las risas de Verón? Oye, está verde. Ahora voy a decir que le tienen un poquito más de arena para el fiende. En paralelo a esta alegría, llegaban la de los hinchas de Tigre por el partidazo que jugaría X Fernández, el enorme 5 cedido por Boca, que se comió la cancha con una enorme personalidad y técnica por la que así intentarían parar a los sus rivales en la victoria 2 a 0 ante Barracas, gracias a los goles de su goleador Magnín y Proti, aprovechando el blooper entre los jugadores del Guapo para conseguir la primera victoria de su entrenador Diego Martínez en primera. Y así como nos adelantó Joaquín desde Instagram para definir también el futuro del técnico de Paoli, que por su tercera derrota seguida, presentaría su renuncia. Y gracias a Joaquín por la noticia y a todos los que me siguen en Instagram como Federico de Jujuy, que le puso música a esta sección con el burrito Ortega en la carpa, Leonel decepcionado porque Alario dejó de seguir a River, Ale que quedó en Argentino de Tucumán, Seba cansado de las críticas a Messi, al arquerazo denso, que salió campeón con la Bianca de Concordia entre Ríos, Francesco indignado por el trato de Newberry en el ascenso, a Lucio y su mamá, que así se emocionó hasta las lágrimas al conocer por primera vez el Monumental a Centu y Laguna Blanca de Chaco, a Cote de Bacaramanga, Colombia, que nos dedicó su golazo en el torneo Fútbol 5, a Hernán Morales que le saca las novelas a Daniela para vernos, a Bocha Rey y Valen Castañaro, Claudio Quintana, al femenino de Matienzo que se enfrentó a Independiente, Claudio que nos banca desde Embarcación Salta, a Guille que nos apoya desde la radio de Valcarce, a Pipo y su club Atlético Reino, a Axel y Tomás Adorjan de Banfield y a los cumpleañeros como el capo de Alejandro Panetta, que cumplió 14 años, a Franco TV, Vale Vargas desde Tartagal Salta, Maxi Toledo, fanático de Chaco Forever que cumplía 32, Lau de Esquina Corrientes, a Facu Alameda y a Dante Vásquez que festejaba sus 11. Y acordate que vos podés salir en el video de mañana, solo tenés que mandarme una noticia de fútbol por Instagram, que vamos a elegir la mejor para el próximo resumen que siguió con Banfield, que en el duelo entre Daboba y su maestro el Pipo Gorocito, daría una exhibición al golear 4-0 a gimnasia con los goles de Álvarez y su latigazo cruzado, de Ursi aprovechando el error para poner su sello de calidad y de Juan Cruz Comar y Dátolo, ambos que de penal agrandaron la cuenta, teniendo además como bonus la atajada del ex River Bologna para mantener en cero el arco, un partido soñado para el devorador taladro que festejó con todo, así como el Aldo Civi de Palermo, que sumó otro triunfo al ganarle ahora 2-0 a Godoy Cruz, en Mendoza, por los tantos de Cauterucho empujando el buen pase de Mosquera y de Pizano, liquidando todo con este bombazo a quemarropa. Preparando las gargantas para el partidazo de la fecha en el nuevo gasómetro, el estadio que recibía el cruce entre San Lorenzo y un defensa que arrancaría full con Bou, que antes de los 10, reventaba así de cabeza el primero, ganando confianza para meterle fantasía en la jugada filtrada, en la que aparecería Merentiel para cruzar el segundo, que no hacía más que empeorar el clima en un estadio ardiente por el enojo de los hinchas contra todo el club, y encima perdería a su juvenil Luján, que se fracturó su clavícula. Y totalmente tumbado, San Lorenzo recibía a los 3 minutos el tercero de defensa por la desatención en marcar a Rotondi, que ilusionaba con una goleada que temía a Troglio, que rápidamente cambiaría sus esquemas, dándole ingreso a su gran joya de Martegani, que antes de los 10, clavaba con su menos hábil el descuento encendiendo a todo el equipo, que por esta asistencia, otra vez de Martegani, encontrarían el gran cabezazo de Zapata para clavar el segundo a los 14 minutos. Y aunque las esperanzas se sentían, el árbitro increíblemente cobraría penal por esta mano afuera del área, que exigiría al gigante Torrico que de nuevo, vital, taparía el tiro de Merentiel. Y a pesar del festejo, el Alcon seguía a fondo y encontraría este tan buscado gol por esta bomba de Pizzini. Y volvían los silbidos, pero ahí, a los 91, Martegani de nuevo tiraría el área a un córner, que sorpresivamente Soto empujaba en contra, para mantener con vida a un ciclón que dejando todo tendría el empate por esta gran jugada rápida, que terminaría en un centurión y no podría ante el gigante un Sain. Cerrando con esto, el 4 a 3 final. Un partidazo de Premier, que a pesar del orgullo de los hinchas por la entrega, no conformó al DT Troglio, que por primera vez habló de la chance de irse, tras no poder ganar ninguno de los tres partidos. Los tiempos que un entrenador necesita no son los tiempos de San Lorenzo. San Lorenzo necesita ganar ayer, hoy y mañana. Y esto es la realidad. Como dije el primer día, a mí no me importa que me puteen, a mí no me importa si me va mal, porque si me va mal, listo, es paso al costado y viene otro. ¿Y a vos qué te pareció el partido? ¿Y qué pensás de San Lorenzo? ¿Te está gustando el ciclo de Troglio? ¿Crees que habría que darle tiempo? ¿O te molesta esta falta de triunfos? Y con este debate en Boca, después de la expulsión de Valentín Barco, que vimos en el resumen de ayer, el protagonista sería Oscar Romero, que tras entrenarse en soledad, para ponerse a punto cuanto antes, a la espera de saber si será o no convocado desde T y C, revelaron una curiosa maldición que heredó el habilidoso paraguayo al elegir la once, el número considerado maldito en el mundo Boca, ya que desde los años 90, todo el que lo usó, bajó considerablemente el nivel, o sufrieron de desgraciadas noticias. Y esta maldición la abriría a Diego Latorre, que a pesar de volver como figura en el 96, por una pelea con Barros Esqueloto y el Bambino, perdió su lugar en el vestuario y en el equipo, marchándose por la puerta de atrás a Racing. Seguido apareció Fernando Navas, que por una expulsión en la octava fecha, nunca más recuperaría el puesto que le robó el Pepe Basualdo, perdiendo continuidad y marchándose en silencio. Su once la heredaría ahí, Martín Andrisi, pero solo por 20 minutos, porque sin convencer a Bianchi, no fue tenido más en cuenta. A los pocos meses, José Pereda regresó a Boca agarrando la once, que nunca pudo explotarla yéndose al año. Más loco fue lo que le pasó al histórico Chelo Delgado, que de ser figura con su 16, decidió pasar al once, con la que bajaría su nivel, e inclusive sería protagonista por errar, un gol clave en la Intercontinental ante el Bayern, y marcharse expulsado. Por lo que cambió su número cediéndolo a Ariel Carreño, una promesa que duró solo seis meses al marcharse sin pena ni gloria. De ahí la agarró Omar Pérez, que tras tres años aceptables, tomaría la once por la que cayó su nivel, terminando por marcharse a los pocos partidos. Otro caso fue el de Colauti, que la usó apenas por seis meses y jugando poco. Algo distinto a lo que pasaba con Fabián Vargas, que llegó a mediados del 2003, como una gran figura alternando varios números, sin embargo, tendría un pesado once, con el que perdería protagonismo, y se tuvo que ir. Luis Miguel Escalada la agarró, pero solo por cuatro partidos antes de ser cedido. Bruno Marioni llegaba en el mercado como su nuevo dueño, sin embargo, no cumplió el rendimiento esperado, y se fue a los meses. Leandro Gracián la agarraba ilusionado con sus primeros partidos, aunque se fue apagando, al punto de desaparecer con la vuelta de Román. Doloroso fue lo del Pochinsua, que tras un gran recuerdo volvió, agarrando una once, por la que nublaría todo lo que hizo, volviendo a irse al año, pero ya por la puerta de atrás. El elegido para tomarla sería Walter Erbiti, que parecía anular toda maldición, con un rendimiento clave para ganar el torneo. Sin embargo, a dos años de su llegada, sorprendió al romper relaciones y marcharse a México, apagando todo lo bueno para los hinchas, que tenían ahora Sánchez Miño, que de buen nivel, agarraba esta once vacante, nublando todo el progreso, obligándolo a tener que irse buscando una salida. En 2014 apareció Federico Carrizo, que de llegar como figura terminaría estrellado, sin poder mostrar el nivel que tenía antes. En 2017, Cristian Espinosa llegó a préstamo desde el Villarreal, con una enorme ilusión, que nunca se podría sentar, y se terminaría yendo a finales del 2018 a Estados Unidos, dejándole este número al Toto Salvio, que llegaba como el salto necesario de jerarquía, pero todas sus gambetas y goles importantes, fueron frenados por numerosas lesiones, con una rotura de ligamentos incluida, optando por dejar este número, y agarrar mejor la 10, buscando volver a renacer, y darle la carga ahora a Oscar, el protagonista que tendría la misión de apagar esta maldición, que entre tantos nombres, el único que para mí pudo evitarla fue Carlitos Tevez, que la utilizaría en toda la Libertadores 2003, en la que tuvo un enorme nivel por el que levantaría la copa. Y con todo este historial, ¿vos qué pensás? ¿Crees en esta maldición? ¿O pensás que es coincidencia nada más? ¿Y cómo crees? Que le irá ahora, ante esto, a Oscar. Y con todo este misterio, llegaría una sorpresiva confirmación en River, porque después del enojo de Juanfer Quintero, y la preocupación de Gallardo de ayer, hoy todas las miradas estarían sobre la última de Jorge Brito, el nuevo presidente del club que a tres meses de llegar, viene revolucionando la institución, arrancando por convencer a Gallardo de que se quede, armando un mercado de pases con nombres importantes, presentando las obras del nuevo monumental, y acordando millonarios acuerdos por sponsors, un trabajo importante que ahora traía una nueva sorpresa, porque Brito citaría temprano una conferencia de prensa, para su último proyecto, el cambio de escudo, una idea que viene trabajándola, junto al expresidente Donofrio, desde hacía ya dos años, juntándose con un grupo de diseñadores, y con los encargados de la historia del club y su museo, para analizar los más de 30 escudos distintos, que tuvieron a lo largo de su historia, revolucionando ahora la identidad de River, al presentar este nuevo escudo, para representar al club, con un estilo más minimalista, quitando las líneas negras del interior, para extender y darle más fuerza y relevancia, al rojo de la banda, y hacer más grandes y visibles las siglas Karp, un cambio similar, al que hicieron grandes clubes como el Manchester City, el Inter, Atlético Madrid, o la Juventus, modernizándose en esta nueva era, en donde se prioriza lo más simple, y con menos detalles, pero este igual, sería solo el comienzo, porque este cambio trajo de la mano, la oficialización de la nueva tipografía, que usará el club, con un estilo de letra única y original, que viene utilizando durante todo este 2022, en las publicaciones oficiales de sus cuentas, y hasta en las camisetas, con el nombre y número de los jugadores, una decisión que quieren mantener, por muchos años más, con el objetivo principal, de darle más fuerza e identidad, a la marca River Plate, en el mercado local, y sobre todo internacional, con la misión de Brito, de posicionar con esto al club, en los principales planos del mundo del fútbol, buscando atraer, más interés en los hinchas del exterior, y sobre todo, de las marcas y sponsors millonarios, como fue el caso de Amazon, para recibir mejores contratos, y poder invertirlos en un mejor plantel, para ser líderes en el fútbol sudamericano, sin dudas, un ambicioso proyecto de Brito, que empezará a hacerse más fuerte en agosto, cuando River presente su nueva camiseta, con este nuevo escudo, prometiendo además, una colección de ropa urbana, como suele hacer el PSG, para estar presente, en todos los ámbitos, de la vida del hincha, y con todo este tiempo de cambios, vos que pensás, te gusta este nuevo escudo, o que cambiarías, y crees que Brito, podrá cumplir este plan, ¿Pensás que River, podrá convertirse en un club de referencia mundial, o cuál crees, que es el club más famoso de Sudamérica? Mi nombre es Joaquín, no te olvides de prenderte al debate, en la caja de comentarios, no te olvides de dejarle tu me gusta a este video, y de suscribirte, así nos ayudas a seguir creciendo, nos vemos, y chao.